Hola, soy Damaris de Nesker Toppers. Hoy quería hablar de lo que es llevar topper en verano, por dos situaciones. La primera, la temperatura, el calor que hace, y la segunda, por el tipo de actividad que se realiza durante el verano. El otro día, viendo contenido de toppers, vi a una chica que decía que estaba deseando llegar a casa para quitárselo. Creo que había ido a algún evento y sentía tanto calor que estaba deseando quitárselo. Y pensé, bueno, esto es una situación bastante común, ¿no? El ir a una boda con tacones y estar deseando llegar a casa para quitarte los zapatos. Hay que reconocer que no es algo cómodo, ¿no? Como más cómodo es estar en tu casa en pantalón corto que tener que salir y vestirte y arreglarte, ¿no? En mi caso, el calor no viene tanto por la parte de aquí de arriba, no sé si es porque ya estaba acostumbrada a llevar sombrero para protegerme, como el calor que siento por aquí atrás por la cantidad de cabello, ¿no? Cuando voy caminando por la calle y noto que me está cayendo el sudor por aquí. Entonces, no sé si es algo común en todas las chicas que tienen pelo, que también sientan esto. A mí nunca me había pasado porque no tenía. Pero no es una molestia extrema. Entonces, evidentemente, es más calor que no llevarlo. Quizás también podría recogérmelo. Lo que pasa que tendría que hacer otro corte, ¿no? Para poder tener aquí un poquito de pelo suelto y recogerlo hacia atrás, ¿no? Es algo que quizás para el verano siguiente ya tenga resuelto. Entonces, no es que sea súper molesto, pero evidentemente es algo que da más calor que no llevarlo. Y la segunda situación que quería comentar es qué ocurre en verano cuando vas con gente a la playa o a la piscina y vas con o sin topper. Bueno, pues yo no me voy a meter con el topper. Entonces, pues voy con sombrero, con pañuelo. Incluso me meto en la playa con el pañuelo porque necesito proteger el cuero cabelludo. Entonces, la gente que me conoce, pues me ve con y sin topper. Es algo que he decidido que al tener un hijo en una edad en la que tengo que acompañarlo todavía a ese tipo de actividades, pues voy a tener que estar con él y prefiero disfrutarlas y tengo que ir sin topper en esas situaciones, ¿no? Conozco mujeres que no dan explicaciones. Quizás no sé cómo ellas evitarán este tipo de situaciones, pero no explican que llevan cabello alternativo y pues es otra opción, ¿no? Hace poco alguien me saludó y me tocó el pelo. Yo creo que quería saber si era real o no. Y entonces le expliqué, ¿no? Mira, este es cabello alternativo. Mi pelo, si quieres tocarlo, pues está aquí abajo, ¿no? Pero no es este. Creo que genera curiosidad, pero tampoco... Mientras la gente sea respetuosa, para mí no tengo ningún problema en explicarlo. Cuando ves a alguien con pestañas postizas, pues incluso le digo, uy, qué bien te queda, ¿no? No sé por qué con este tema, con peluca, topper o voluminizador, existe ese problema de querer ocultarlo o pensar que es algo más tabú, ¿no? Imagino que en el futuro, pues, la situación mejorará. Será mucho más normal y estará la gente mucho más acostumbrada, ¿no? Creo que el que no quiera decirlo está completamente en su derecho, porque realmente no se nota. Para explicaros, os pongo una situación que me ocurrió hace poco. Yo llevo mucho tiempo sin... Tenido este problema de caída de cabello. Fuimos a visitar a mi suegra, que evidentemente sabe cuál es mi problema. Y poco antes de salir a la calle, pues me metí en el cuarto de baño y me puse el topper. Y cuando salimos me dijo, uy, qué bien tienes el pelo últimamente, ¿no? O sea, que me había estado viendo con mi problema, sin pelo, con la alopecia, y de repente me pongo el topper y no se había dado ni cuenta, ¿no? Porque es algo tan natural que puedes mezclar con tu propio cabello que ni siquiera se había dado cuenta. Es decir, que la gente que decida no dar explicaciones, pues yo creo que puede hacerlo sin problema. En mi caso me resulta mucho más cómodo explicar lo que llevo en cabello alternativo y es mi opción, pero puedes elegir la que quieras. Evidentemente para ese tipo de actividades, como decía, de verano, pues no es lo más recomendable llevar el cabello. Tendrás que tener cuidado de no mojarlo, etc. Entonces, bueno, esas eran las dos cosas que quería comentar hoy. Chao.